En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Novena a Santa Teresita del Tribuncio. Día primer. Teresita y la sed de almas. Teresita gloriosa, del cielo, del coro, de hinojo, sin flor, tu santo favor. De fe y amor prometo vivir, de fe y amor prometo vivir. Yo siento al mirar que el cielo se abre, de vicia y de paz embarca mi voz. De fe y amor prometo vivir, de fe y amor prometo vivir. Oh Santa Teresita del Niño Jesús, modelo de humildad, de confianza y de amor. Desde lo alto de los cielos, deshoja sobre nosotros esas rosas que llevas en tus brazos. La rosa de humildad, para que brindamos nuestro orgullo. La rosa de la confianza, para que nos abandonemos a la voluntad de Dios y descansemos en su misericordia. La rosa del amor, para que abriéndonos sin medida a la gracia, realicemos el único fin para el que Dios nos ha creado a su imagen. Amarle y hacerle amar. Tú que pasas tu cielo haciendo el bien en la tierra, concédenos imitarte en tus virtudes y amar a Jesucristo como tú lo amaste. Y alcánzanos la gracia que te imploramos en esta novena. Amén. Consideración para este día. Que el Señor satisface mi trono de este deseo y lo enciende en su alma el día de Navidad de 1886. Que Teresa define de su conversión. Después de narrar el milagro obrado por el niño Jesús, librándola para siempre de la timidez contraída por la muerte de su madre, Teresa añade, Más misericordioso aún conmigo que con sus apóstoles. Tomó él mismo la red, la echó y la retiró llena de peces. Hizo de mí un pescador de almas. Sentí un gran deseo de trabajar por la conversión de los pecadores. Deseo que no había sentido tan vivamente. Algunos meses después y precisamente un domingo, mirando una fotografía que representaba a nuestro Señor en la cruz, me impresionó la sangre que caía de una de sus divinas manos. Me dio pena pensando que esa sangre caía a tierra sin que nadie se apresurase a recogerla. Decidí estar en espíritu junto a la cruz. Para recibir el divino rocío que caía de ella, comprendiendo que tendría luego que repartirlo a las almas. El Señor en su bondad concede a Teresa muy pronto el modo de llevar a la práctica sus deseos. Y el asesino Enrique Francini experimenta en primero la eficacia del actor apostólico de su pequeña auxiliadora de Cristo. Su conversión entusiasma a Teresa y la convence de que aún salvará a muchos otros. Se podrá consagrar a Dios con una vida de sacrificio y de oración. Teresa llama a Francini, su primer hijo. Sin embargo, la sed de almas no ha hecho más que empezar. Dos meses después, en el alma de Teresa, se da un salto de cualidad. No son las almas de los pecadores las que le atraen, sino que advierte también la de los hacendotes. Necesitan de su ayuda. Esta preocupación la lleva consigo al carmen. Vivir de amor es navegar sin tregua, sembrando paz y gozo en las almas. Oh, mi piloto amado, la caridad me urge, pues te veo en mis hermanos. La caridad me guía, ella es mi estrella. Pongo siempre azul, el nivel es de lo grabada de Teresa. Y tú, mi amor. Y ampara con tus favores, venida mi corazón. Vivir de amor es permanecer en calma, en medio de la mar aborrascada. Mientras Jesús duerme. No temas, oh Señor, que te despierto. Espero en paz la orilla de los cielos. Pronto la fe descargará su velo y habrá sido mi espera solo un día. La caridad me empuja, ella hinche mi vela, vivo de amor. Y ahora parará con tus favores, que brinda mi corazón. Vivir de amor, maestro amado mío, es pedir que derrames tu luz y tu calor en el alma elegida del sacerdote. Puede ser el más puro de un ser afín del cielo y protege también a tu iglesia inmortal. No cierres tus oídos, Jesús, a mi clamor. Hijo de suya soy yo, por mi madre mi moro, vivo de amor. Y ahora parará con tus favores, venida mi corazón. Acordaos, oh Santa Teresita del niño Jesús, que mientras vivías en este mundo, pronunciaste esas dulcísimas palabras. Quiero pasar mis cielos haciendo el bien sobre la tierra. Venid, pues, oh amante, esposa de Jesús, venid a hacerme el bien que con tantas ansias solicito, concediéndome la gracia que vengo a buscar a vuestros pies. No desechéis mis súplicas, oh florecilla privilegiada de Jesús, en lugar de mis lágrimas, brindándome vuestra sonrisa de esperanza. Amagógenme bajo nuestra recepción, para que siguiendo vuestros ejemplos, pueda llegar un día a la patria, donde el amor florece, y en las lágrimas son desconocidas, así sea. Oh Santita sin igual, estén en el camino de la infancia espiritual. Dios mío, todo por tu amor. La bendición de Dios único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca siempre. Amén. Amén.